No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese c*** levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese c*** levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Hoy canto victoria, si llego a quitarte la victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo la foto desnuda de tu body De la que tú nunca montas en la historia La más buena de su core y me dice Dari Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Si llego a medallos, yo te paso a buscar Si llego a medallos, yo te paso a buscar No estamos un camping y nos vamos a j***ar Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese c*** levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Dime si sí o no, mami perdámonos Tú eres mi gata desde el colegio Me fui de shopping y te compré de dos Muy chimo aquí hoy nos volvemos a comer No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese c*** levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje